¿Cansado de luchar con dietas inútiles, de hacer ejercicio y no perder peso? Este consejo es para ti. Dr. Lucha en Health and Weylo Center contamos con el programa más avanzado que le ayudará de forma personalizada y natural para perder 20 hasta 40 libras o más en tan solo 40 días, sin medicamentos ni ejercicios. Soy la doctora Wendy Chinchilla y le atenderé personalmente. Llámenos ya, 813-252-4684. Gracias por ver el video.